Hola amigos de Inbox 13, mi nombre es David, yo soy el tutor de esta chica que se llama Soda y que tiene una historia bien particular conmigo. Cuando Soda tenía aproximadamente 3 meses de edad yo la adopte y en una de nuestras salidas matutinas sufrió un accidente. La atribuyó un carro, le partió sus dos patas traseras y bueno, eso genera un vínculo muy importante entre ella y yo en todo su proceso de cirugías, de hospitalización, de recuperación y de terapias. En este momento ella está muy bien, tiene movilidad completa, juega bastante, le gusta muchísimo correr con los otros perros, entonces siento que lo más importante de todo su proceso fue la fisioterapia y la calidad humana sobre todo con la que la trataron en estos lugares a donde la llevé. de alguna manera u otra se ha convertido en el complemento de mis días y bueno, el vínculo que uno genera con este tipo de acompañantes es algo muy importante para las personas que nos gustan los animales, que sabemos lo que significan, que hemos tenido perros desde pequeños, entonces pues bueno, fue muy interesante y algo muy importante para mí el haberle podido ayudar, haberle podido dar un hogar.